Si en 2016, es decir, hace apenas cinco años, el número total de plantas de cannabis incautadas fue de 724.611, este año probablemente se superen ya los 3 millones. La aprehensión de plantas se ha cuadriplicado en sólo cinco años, un crecimiento relevante similar al experimentado en las cantidades de kilogramos de marihuana incautados o en el número de detenidos por el cultivo o el tráfico ilegal de estas sustancias. En 2019, España notificó al Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías las segundas mayores incautaciones, tanto en el número de plantas como en la cantidad de marihuana en kilogramos de la Unión Europea. Y esta tendencia, como decía Al Alza, se ha incrementado tanto el pasado año 2020, un año especial y excepcional por circunstancias, pero también se incrementó como en este 2021.